Estamos en 150, ¿verdad? Por supuesto, fue esa persona. ¿Cuánto eres, Andor? No. ¿Cuánto eres? El link. ¿Cuánto es el link? Ese. Ah, ¿y vas a comprar uno? Coges la link, la link esa, vamos. Esa es la de ese. ¿Vas a comprar uno? ¿Qué cosa? ¿Qué quieres decir? Bueno, inicia la... La cara del DLC. Vamos a ver el tanque también fue la rica. ¿Estás ahí? No me dijiste nada. Yo no... Yo la vez puse solito, nada. No, 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 no. No, 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 no. Yo no estoy en tren. ¿Qué sé? Me ponen la tracción a tres leches. Porque tú siempre te quedas de solito. Me ponen la tracción a tres leches. Es ese carro que escogías y esas llantas azules. Yo no había visto así. ¿Tú crees? Yo tampoco porque yo que sepa yo iba a comprar el DLC. Nunca dijo aquí en la vaca. Ya, ponga acá. ¿Aquí está potente? ¿Aquí está potente? No, no se puede. Solo ponga acá. Solo ponga acá. Solo ponga... No. ¿Cómo es entonces? Pum, para el de la cancha. Ahí está. Ahí está. Dale a no. Ah, ya. A ver si no me acuerdo. Voy a ver el super shit. Pero aquí estoy. No, no, no. Yo también estoy con el mismo control que eso. Hermosa mano entonces. Pero igual vas a perder conmigo. ¿Con quién estoy jugando? ¿Con Gerard y su mujer? ¿Y qué más? Y con Anton. Anton. Hola, Anton. Hola, Anton. No. No. Tienes que ganar. No, no. Tienes que ganar. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. Venga, déjeme que haya un millón para ganar. ¡Venga! ¡Vamos! 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 Dile que te guste mi padre, en este vídeo. Pega pedal. ¡Qué padre, Ando! ¡Ah, ya me lo voy a atrapar! O sea, no se traía. Sí, a ver. Así no se puede robar. No lo sé, ¿verdad? ¡Qué merga, oye! ¡Un impacto! ¿Viste esa beba? ¡Un impacto! ¡Mira esa beba! He traído una vara, ¿no? ¿Qué? ¡Ay, eso! Hiciste jet con esa estrella. En primer lugar, gracias. Tú sabes que tomas primero toda la tercera, y en la última te pasaste grasa. ¡Sí! ¡Ábrate con chatu! ¡Vamos! 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 Si querías ser propio grasa, ¿verdad? ¡No, qué merda! ¡Ya, pues! Eso que tengo pasta, ¿no? También tiene que... ¡Derraparlo! ¡Derrap! ¡Uy, casi tome los pies! Este es más derecho, el más primero, ¿eh? Todas las cámaras se mantuvo discretamente. ¡No! ¡No! ¡느aval! ¡Nooo! ¡No! ¡Ese es la ¿Quién eres tú? No sé quién eres. ¿No viste cómo meto un llave? Tu radio, no sé qué va nomás y un estrellazo. Y es para matar al pulso. Para matar al pulso, ya. ¿Qué? Esa calienta me quiere. Vámonos para casa. ¿Viste esa asquerosidad? Eso se llama un Yersong. Así lo decimos aquí. ¿Qué lugar quedaste, Yersong? Sexto. Bueno, vamos a matar un top 6. ¿Qué pasó? Hice los magiales. ¡Ay! Eso tiene potencial para matar las flotas. ¿Qué? No. Se va a pasar que alguien tiene un huevo, y yo... Sí, todavía no sé. Vas a ver que... Se mantiene primero toda la carrera, y... ...a ver, pasate el brazo. ¡No! Ya comiense nada. Gracias, Javier. No tengo ni una puta moneda, pero matrim. No sé si tengo la... Por eso a mí no me gusta el... ¡Hacelera, chú! ¡Mari, cuidado, siempre! ¡Hacelera, el final, poco el con el Yersong! ¡Por! ¡Pasa una macro! ¡Pero no me va a perder el calo! ¡Esa es perra! ¡No me va, no me va! ¡Muchas! ¡Equien a la derecha! ¡Ya te vas a cocinar! No lo veo tan mal para ser la primera vez que juega. Sí. Es la primera vez que juegan que ganan por un Xiao y de su mano. Un Xiao. Ahí... No, yo no... No... ...no lo quiero usar. No lo quiero usar... ...no lo quiero usar. No lo quiero usar... E yo no lo quise usar... ...se fue el dedo. ¿Tú tenías el anticastido de Dios? ¿Qué? ¿El anticastido de Dios existe eso o qué? Claro, pues la bocina. ¡Era, conchete! ¡En serio! No sabía esto. Lleva 10 años aquí y no salía. 10 años jugando con Mario Kart y todo el día. ¡A ver! ¡Qué! ¡No, conchete! ¡No, conchete! ¡No, conchete! ¡No, conchete! ¡No, conchete! ¡Cuidado! ¡No, conchete! ¡Cuidado! Ok, le pegas a su hermano. Sí, qué. ¡No me echas ese loco! ¡Lápido! ¡Qué! 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 ¡Du Eduardo! ¡Qué porFugudo! Mira, cuidado, tengo que salir, loco. ¡Ah! ¡Una bala! ¿Qué fue esa? Ya, 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 ya! ¡No me echaste loco! ¡Ah! Contra toda la discusión, pero, pero, ya no. ¡Eso, ¿no se fue? ¿No es una mala? Mira, si en vez de jugar te pongo un castigo de Dios, una, una estrella, bienvenido a mi mundo. Una computadora. Está dominando la computadora ahí. Ahí está jugando, ahí está jugando. Yo no estoy jugando, ni Gaby, ni James. ¿Dónde juegan? Son unos 15. Ay, sí. Púlrate. Fue eso en el pecho, así como que. ¿Y es porque no llegué antes o jugaste tú? No, 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 no. Pero la batería no se me entiende, sé cómo hacer. Mucha velocidad, mucho velocidad. Ay, es que me voy a poner la idea. Te voy a poner la idea. Qué me dûa la idea. ¿Por qué hay copas ahí? Oh, no. No, quise esquivar el aparazón del éxito. Esa cancha Ya sale ahí Bueno yo lo hice Se hachado que se cae igual Tírate, tírate ahí un atajo ¡No! Mira, no, sí, tírate ahí Ahí un atajo ¡No! Sí, loco, tírate ahí un atajo ¡Yo te voyон ser! ¿Hija, tírate un poquito a salirco? No אר... Si díme ¿no crees la misma otra vez? ¡Va ahí la misma otra vez! ¿Por quéウ? ¿Cómo chó mube una... No usted a caer de la moneda a wie la pieza Es que no quería No quería ico tv Pueden bien mi gu Blessed Pueden así que tomes Es útil Pueden así ... ¡Mira el lugar! ¡Ahí sube! Me tocara la de acá y me quedé. ¡Qué es esto! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Rapé mal! ¡Rapé mal! ¡Qué hago! No me cogió nada más. ¡Mi puta madre casi quemé la perla! ¡Ahí viene a meter una mano! ¡Ahí viene a meter una mano! No va a decir casi, pero casi es diante. ¡Mira atrás de Metal Man! ¡No, la leche! ¡Gánate este caballo! ¡Gánate este caballo! ¡Gánate este caballo! ¡Ah! ¡Está nervioso, tranquilo! ¡Está frío! ¡No veo! ¡No veo de un culo! ¡Que te ganes, que te ganes, que te ganes! ¡No veo! ¡Puta mano! ¡Puta mano! Ya, es la pelea de balas. Pues la primera bala se choca. No, no, no se puede chocar, no veo. No lo sé pero así pero por ejemplo si yo tengo carita y tu me choca con una bala es como casi nos topemos normalmente. No, no, lo más épico fue que cuando Jackson se caía y activó la bala, la bala se fue abajo, esa huella. Se supone que la bala es una vida que estuvo a saltejar y se te va abajo. Pero es que el pepado no se metió en la operación de la bala, sino que se le dio. Y para hacer ese atajo le hizo el lugar. ¡Eres una ayuda que se le dio a la bala! ¡Eres una buena bala! ¡Feliz! ¡Eres una buena bala! ¡Chi, es! ¡Vamos! ¡Uy! Estos fantasmas ya. Tres minutos. ¡No veo! ¡No veo que se me pegan! ¡Ah! ¡Uy! Se te arrecen. No va a ver, Antonio. Haces la jugada perfecta y caes la llena. Aquí viene el segundo. Se te arrecen. Se te arrecen. ¡Uy! ¡Esa gana! ¡Uy! ¡Esa gana! ¡La gaste! ¡La gaste! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! 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 ¡La chet! No se ve la velocidad para andar. ¡Ah! ¿Así, por ejemplo? ¡Pallá, este! ¡Ah! Sí, la suerte es que se puede ayudar. Sí, por favor. Te lo mide. ¡Fuera, perro! ¡Ah! 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 ¿Por qué carajo tiraste nada al lado? Me quise tirar para atrás, pero se fue para atrás. ¡Ah! 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 ¡Madre! Muy bien, en serio. Cuarto. ¡Ah! Sí, sí, sí. Cuarto. Tercero. ¡Ah! ¡Vámonos, esto puede! ¡No puede! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó, Liz? ¿Qué te hicieron? ¡Me cogieron en pleno vuelo! ¡Interesante! ¡Me ganaron atrás! ¡Me ganaron atrás! ¡Me ganaron, no sé qué fue más! ¡Ah! 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 Esta uno, men artístico! Poeta, man ¡ah! 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 De verdad, que no lo haces eso. De espera, te lo haces aquí. Ay, para atrás. No perdé, particulier, pero combien? Ahí. ¡Ah! ¿Qué pasó, triressing? ¡Caj你要 premiarme en este punto! Me imagino que no derro, peut-ch-ch. ¿Por qué? Muy bien, estudiante. No, el fue este tuyo. Joder, mira el momento de nada. ¡Cabrón! ¡Qué rapa! ¡Bien! ¡Bien! Es que tenías el... ...el Aya en las ñatas porque se habían tirado el culo. ¡No! ¡La leche! ¡Me la cambiaron! ¡Oh, gordita! ¡Oh, la leche! ¡La leche! Me debí matar. Sí, pero no me hace coger. Ya lo he intentado, mi amor. Me ha olvidado. ¡Eh, che! ¡Dime tres de mí! ¡Uy! ¡Vaya, entendí! ¡Eh, checa, la narra! Es que pica, crémate. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Lo hice y lo usé, pero recién me regresé así que no lo puedo sacar tan rápido. ¡Tu madre! Lleva todo. Un poquito. ¡La leche! No, te voy a poder, te voy a poder. Si tengo chance. ¿Cuánto me dejas hacer? Tengo chance. ¡Hola, conchetos! ¡Hola, puta! ¡Todo ese conchetos! ¡Qué verga, loco! ¡Verdí, te da mala suerte! ¡No! Es chistoso. Todo está en la pata. ¿Y eso no es nadie? ¡El millón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va para él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso! ¡Qué hecho! ¡Madre! ¡No puede ser! ¡Nada! ¡Jamás coronarás primeros lugares! ¡No puede ser! 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 ¡Mierda! ¡Fueron al 2016, no! ¡No puede ser! ¿Siguen primero? Déjame ver No Estoy en segundo, ¿viste? Esa bitch Está... Tercera, cuarta Cuarta ¿Qué pasó, bitch? No he jugado a jugar en los huevos Una pinche máquina, mentira Te da porque has tiempo, loco Es cancha bonita, ahí no me va Ahora, si quieres, no lo puedo pasar No me acuerdo cómo es la bitch Nos lo vamos todos los jueves, mañana No me acuerdo Cuando te vas a ver, es que tu vamos a ver Ojalá, te van a ver Lo siguen pausa No, 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 no Ay, hay que hay que, hay que estar Ay, por qué No, no puede estar mas en el Sverige Como te voy a ver Ay no, te vamos a dejar El estilo de la palabra Pero no lo quiero Pero a ti se han hecho bien, pero a este punto si no la has visto, ya conoce el nuevo juego. A la mano. Ahora la otra. Pero de todos los contenidos que voy a jugar, me llame a la mano de nuevo. ¿Qué es eso? El Samusero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? pero cuando tu mejor juegas en el suelo ese es un mail, ¿sabes? ¿cuál es tu mail? ¿quién? si conoces a este mando, manda como sea ¿qué se maneja aquí? ahhh ¿qué es esto? ¿me estábamos? no 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 Nunca jugaba con arma por esta prueba Porque además también para la luna para el carro Ya, el top 10 para la playa de los jugadores 6 semanas después me llegan El mar que es en el core Es el mar de Yashiro Y el mar de Marcelo Es lo que mejor es que Nooo Es más, no conozco un objetivo No, 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 no No, no, no Es de Darío Nooo Se estuvo en el camino Esto no me quita tanto de la lección como en comparación baby Vamos pego Necesito de arena Puta la leche Ya otra vez Es ganado, pero yo no puedo plátano No, no, no 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 No No, no Si O Si leaders No Todos esos libros El ranking No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay gente que pone un código en YouTube para que no te diga nada de esa posibilidad que tiene cópia, ¿no? Por este el tío que es un canal que no va a estar monetizado. Ah, lo sé todo eso. Bueno, hay bastiones de dinero. Hay un sitio a publicar todas las compañías. Hay un sitio a los sociales que tienen que verles más, parece que es el canal que no es el canal. No, no. El viento cae bien, es un viento. Cae re verga. Se nota que han creído. Y ahí, el maje lo desmantó. Eso te hizo cuenta que no sería como 50 historias seguidas, no es así. Encontra la mano. Así es. Un cuata le ganó el mensaje caer en el pasado. Es que todo y medio, entonces ese es ese mantra. ¿No se sabe? ¿No se sabe? Ahí ese mantra, no se ve creído. ¿Ese es el mantra que no es rápea? Ahí es de rápido, estoy. Bacán, eh. A ver, estoy en el próximo lugar. Y eso es más tiempo, por eso te digo que no vale la pena hacerlo, porque no va a ganar la final. En tu cara, Liz. Si a mí qué me importa. Y la subida por otro tiempo. Ya, ganaste Gerson. Es increíble. A ver, vamos a la final entonces. Termina el tercer torneo. El segundo torneo.